...en la ciudad de Óperas. Nos hemos alineado, nos hemos reunido una serie de agrupaciones, orquestas, coros, instrumentos exóticos, decimos a veces marimbas africanas, instrumentos tradicionales orientales y muy variados géneros de música también. Nos hemos reunido y hemos armado una red de agrupaciones musicales que trabajan con niños y jóvenes para comunicar un mensaje. Un mensaje que es el mensaje que los niños músicos que estudian música pueden comunicar sobre el clima, sobre la necesidad de la protección y de los cambios a través de la música. Para nosotros como establecimiento educacional, el estar en un evento tan importante como la COP, que recién se mencionaba, sobre todo que se realiza en nuestro país y que nuestros jóvenes estén tan interesados por el cuidado de su casa o morada, que es la biosfera, ¿cierto? Para nosotros también es un orgullo. Y qué mejor hacerlo a través de lo que ellos saben hacer, como es la música. Y el congregar a jóvenes de distintas nacionalidades, esto es transversal, es un problema mundial. Por lo tanto, todos ellos quieren alzar la voz y en una marcha única poder decirle a la humanidad que es posible cambiar lo que estamos viviendo hoy día. En Rancagua se vive la educación. Recién. Recién. Recién.